lucho realizó un en vivo de unos 15 minutos en donde nos habló sobre nivel el próximo tema que se viene en colaboración con kea que formará parte de su disco nos dijo que es un tema que nadie se espera y nos asegura que la romperá por completo nos dijo que su disco viene muy fuerte y tal vez sea uno de los mejores proyectos dentro de la escena también opinó sobre algunos artistas como CRO, Duki, Neopistea, Paulo Londra y nos dijo que no piensa colaborar con Treino ni con Lit Kila nos dijo que no piensa trabajar con Visarap para una music session tienen que ver el en vivo completo así que a continuación se los dejo nada, esto no es así, amigos, esto es un... así un cachetazo en la nuca así que estense ready, guach, posta, 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 que va a ser una fucking bomba estoy muy contento nada, guach, yo queda, la rompió, yo la rompí como siempre, duro, duro, duro también Fit con Tony, con Neopistea Tío de Yondi Bitch de Asan, de Bless Fit con Mider nada, estamos re ready, amigos toma super rei A México por ahora no voy Pero está mi amigo Dani Dani del Riva, Dani, Dani Todos lo conocen acá Quiero que le den mucho amor Si están por México, si lo ven, díganle que lo extraño Después, ¿cuándo en Buenos Aires? En Buenos Aires voy a estar En el Buenos Aires Trap Que, nada Alto evento Seto, seto mal Trap, pum, pim, pam Es la que va, amigo Buenos Aires Trap Mi disco será mejor que el de Duki No sé A mí me gusta A mí me gusta mucho mi disco La verdad Duki es muy bueno Duki es el mejor trapero de Argentina para mí A mi gusto Pero Nada, tienen que escuchar los dos Van a salir los dos muy pegados Y esto no es competencia jamás Yo no compito y él tampoco compita nadie Saludos para la gente de Tijuana Me puso una banda de zanahoria en el pedido Le dije que me ponga poquito ¿Qué pienso del cerreo? Un crack el cerreo Maestro Crack, crack El crackero Me comí un retomate de una La peor Está bueno Si voy a sacarle algún tema con Dan Dan es alto crack Alto jefe Por ahora no tenemos nada grabado Pero Siempre, siempre Yo estoy a disposición De hacer otro tema con él Kaz, una genia Duki, otro crack Delito Quirino Delito Quirino ¿Qué pienso del Delito Quirino? Delito Quirino es uno de los mejores trappers del mundo Y no tiene reconocimiento que debería tener como una banda de gente Pero nada Yo escucho los temas del Delito Y la verdad me Delito es la parte, amigo Más que una banda de trapperos Que tienen millones y millones de seguidores Mucho mejor Mucho mejor De verdad Delito Quirino es uno de los mejores trappers, amigo ¿Qué pienso de queda? ¿Qué haga? ¿Qué haga? ¿Qué haga, amigo? Alto crack ¿Qué hago? ¿Qué voy a pensar de queda? Alto jefe No, no voy a hacer ningún tema con trueno No, no lo haría La verdad que no lo haría Y si alto jefe, amigo Y si alto capo Eso no es nada Tú que va a querer sonar La palabra yo no sé Morón significa super sangre joven ¿Qué? ¿Qué hijo? ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haría, amigo? No me gusta No sé, así Rapea bien el pibe Yo le manda bien piola Rapea Cheto El guacho Crack Pero, viste cuando No es tu estilo Y No sé, amigo Vivimos Tenemos una vida diferente Capaz Es así Con Big Soto ¿Qué opina Big Soto? ¿Qué opina Big Soto? Cheto Big Soto le manda Piola ¿Qué opina Big Soto? ¿Alguien hace un tema con el Ricky Sandwich que estás comiendo? Tres temas me hago Guachín rompí todo el Olapalooza Qué flamio, el Olapalooza Un sueño Un sueño hecho realidad ¿Cómo lo veo a Detoque? Detoque es un jefe, amigo Uno de los mejores freestylers de hoy en día El chabón tiene mi respeto Hasta que yo me muera Hasta que me vean así Nada, amigo Yo lo revanco al de todo Al dos jefes Pregunte Pregunte ¿Sacarías un tema con Lil Kila? No, no, no Negativo ¿Sacarías un tema con vos? Le digo la posta a vos Es un jefe, amigo Lo admiro, lo admiro, chabón Lo admiro fuerte, amigo La está rehaciendo Hace buena música Es un jefe Pero lo que digo O sea, no es mi estilo de música Y... Me lleva mucho, la verdad Hace muy buena música Y es muy crack Que no es mi estilo Esto estamos en la trampa Estamos en el trap Estamos en el trap Estamos en el trap Estamos en el trap ¿Cuál es mi tema favorito de los míos? Le digo, ¿cuál es tu tema favorito de los míos? Dolce Uno que no salió Igual los que están en la calle hoy en día Jimmy Fallon Jimmy Fallon es Mucho suaga, amigo Mucho flow, Jimmy Fallon Yo me siento Irving Soy un narco Iris Son las luces de mi blim blim Brillando Una music session No, no, no 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 ¿Qué opino de Monkey? Monkey es un capo, amigo Alto jefe en Monkey de España Muy buena música Un buen pibe Pronto se viene Blood Remix Con Dookie, R, Sacré, Chir y Monkey Siempre haces un video comiendo Es que Me cabe, viste, me cabe comer y me cabe hacer videos Entonces, digo, ¿por qué no puedo hacer las dos juntas? Sí, lo haré Y lo hago Nada, joda, boluda Como que me agarra el real pedo, amigo ¿Cuándo nos gira por España? El año que viene, amigo Ya está cerrado el año que viene Porque este año ya lo hicimos Ya estuvimos en cinco fechas con Dani Riva En España y... Nada, boche Eso El año que viene voy a estar de nuevo en Ramataz Y estamos agregando más fechas que todavía no se puede tirar Deporte favorito al fútbol, amigo ¿Cuál fue? Y el básquet también me gusta mucho Al básquet lo juego en la Playte De Dillon Bueno, porque yo no andando a Piendo la Bona ¿Qué pienso del guachín? Nada, amigo ¿Qué iba a pensar? O sea... Me gustaban sus primeras temas Me mandaba peor a guachín Crack Pero como que... Ya no... No me genera mucho Al PINQ77, Alto Capo ¿Cuándo nueva música? Ok, ¿cuándo nueva música? Este 25 del 10 con Kea y un flex Se estrena un videoclip O sea, somos dos mil acá en este video, amigo Lo voy a contar para estos dos mil nomás Ustedes no tienen que decir nada Kea, Aluxo SSJ va a venir con un video de la puta madre Que vamos a estar ahí Como en una secuencia Escapando de zombies Zombies, amigo Zombies, zombies O así Nada, las ganas Si son más Zombies más pro Portes, zombies fuertes Que te corren, amigo Zombies desde el lado Eso, guacho Va a ser una movie, amigo Que ustedes no están ready todavía, guacho Y el tema es Fuck, fuck, fuck Fuck, amigo El tema es una puta locura Y... Nada, guacho Estoy muy contento, boludo La verdad Estoy rompiendo ¿Cuándo con Izzy? ¿Cuándo con Izzy? Con Izzy no grabamos nada Me gustaría grabar, la verdad Pero... No grabamos nada ¿Para cuándo el tema con Duco? El tema con Duco Bueno, ahora vamos a sacar uno en su disco Que se llama La Jefatura Con Marciano's Crew Y él Que está muy bueno también Íbamos a sacar uno para el disco Pero estamos sabiendo Si lo sacamos o no Para mi disco Estamos en ese ¿Cuándo con el trueno? Con el trueno no va a haber nada hermano Ya se lo dije Ya se lo dije Ya lo dije El tema con Neo Neo, Neo, Neo Pistea a mí Uno de los mejores trappers de Argentina Gracias, me cayó el telu Neo, Pistea a uno de los mejores trappers del mundo Amigo Corta Pronto En el disco mío El Diablo El Diablo me ha tocado con una mano en la cabeza ¿Qué opinas de Pablo Londra? Pablo Londra, tu jefe, amigo La está resiendo Está haciendo una banda de dinero Como dije Hoy no es mi estilo de música Pero nada A respeto y admiro siempre Porque Nada, el que la hace Es el que la está haciendo Amigo El chabón está sonando en todos lados ¿Qué les voy a decir? O sea ¿Qué voy a opinar? No puedo pilar mal de nadie O sea Está de bien La estar haciendo Lo admiro al chabón ¿Qué sé yo? Salió de la plaza como nosotros Está bien Es así, amigo ¿Qué me pasa con Trueno? Con Trueno no me pasa nada, amigo Dejan de preguntar Pero todo eso No es mi estilo, amigo Es así Sí, corta Corta la hoja Corta la hoja ¿Qué opina Pablito, Chile? Respeto a muerte con Pablito, amigo Pablito, Chile Es el mejor rapero de Chile Uno de los mejores Latinoamérica también ¿Qué le voy a decir a Pablito? Una de las primeras personas Con la que colaboró Conmigo El tema tiene más de 25 millones Cheto Pablito, un crack ¿Cómo te trata la vida, Master? Coronado, amigo ¿Tío de la posta? Estoy reforreando, perro ¿Cuándo a un show? No, shit Bueno, he echado otro con Uruguay En Colonia Café del Bosque Así que los que sean de Uruguay Perro, chérenlo ahí para la Colonia Que voy a estar ahí El Sabaduzqui El Sabaduzqui ¿Para qué me estás llamando, amigo?